¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo G.O. 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 y se llamaba Bingo Había un ojero que tenía un perro y se llamaba Bingo G.O. 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 y se llamaba Bingo Había un ojero que tenía un perro y se llamaba Bingo y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo Johnny Johnny C Mama Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, 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 ja Abre tu boca, ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!